¿Qué se sintió que Gia no se acordara de tu nombre en Twitch? Pues normal, ¿no? Digo, o sea... O sea, pues... Normal, ¿no? Digo, no es tan fácil mi nombre. Y aparte, el pelado es el que hizo todo ese drama. No, no, F en el chat. Normal. A mí también me preguntan de, no sé, de alguien y yo no estoy seguro cómo se escribe. Este es un burro. Porque no había una señora pasando por el TwitchCon y ya. Yo la vi en el TwitchCon nada más. Esa gente es bien novelera, ¿no?